Hay dos casos aquí que están llegando en la información. Esto viene de Stuttgart, en Alemania. Libros muy valiosos, valuados en 200 mil euros, devorados por las ratas. Estaban en una biblioteca, pero se produjo porque en un parque vecino abundaban de tal manera que fueron a dar para allá. Ellos están conociendo del valor de algunos de estos ejemplares. Y los visitantes también tienen gran interés. Pero estas ratas se extendieron en el edificio. Desde enero, poco menos de 8 mil, han sido destruidos en Stuttgart. El daño es por 200 mil euros. Los exterminadores tuvieron el problema, pero metieron a control. Grietos, grietas, grietas en la fachada, huecos en las paredes. Fue donde tuvieron que taponar. En cinco edificios escolares, en todo el país hay muchas escuelas y bibliotecas que requieren de estos arreglos. Han pedido a la ciudad que se limpie el parque con más frecuencia. Qué curioso que no se hayan dado cuenta poco a poco en una revisión normal. Que no es primer mundo. Pero por allá les queda el flautista. Deberían de buscar a alguien que les haga el favor. No, como no son libros que accesa uno todos los días, ni frecuentemente, sino investigadores, yo creo que por eso. Pero es que los muy valiosos deben estar en bóvedas, hasta con atmósfera especial. Deberían. Las Biblias ahí se imprimieron, ¿no? Pues en toda esa región, sí. Y ahí empiezan los libros por primera vez. Los libros impresos. Claro, ya había antes los manuscritos. No los chinos que tenían un sistema de... letras movibles. Pero no habían alcanzado la forma ideal que luego el otro de Pablos. El de la imprenta Gutenberg. Gutenberg. Y aquí. Fue de Pablos el que vino aquí. Ahí es lo que ahora es moneda. Ándale, ahí está una placa. Si es que no se la han robado. No, ahí está, ahí está. Ahora es un centro cultural, algo así. Rescataron el lugar. Aunque lo deberían de reconstruir, aunque sea de cartón, ahí como tenía la imprenta. Ahí estuvo Humboldt. Ahí teníamos la Casa de Moneda. Ahí llegó la primera escuela superior. Sí, de la UNAM. Sí. La del bazucazo, que sí fue de afuera, que sí fue de adentro. El caso es que es un edificio histórico. Tiene su sala de cine. Ahí acudíamos con los chiquillos de la familia frecuentemente. Que un día me pregunté ¿por qué se llama así? ¿Se acuerdan cómo se llama? Sí, claro. ¿Cómo? Fui mucho. Fósforo. Sí. Y yo me metí a preguntar hasta satisfacer mi curiosidad. Y resulta que un cronista, literato muy famoso, tenía una de sus entretenimientos, actividad referente a crítica cinematográfica. Y se ponía ese seudónimo. Sí, sí. Era Alfonso Reyes, ¿no? Sí. Sí, así es. La sala Fósforo. Fósforo. Por ahí también se establece el primer correo con la Nueva España. Sí. Por eso se llama el correo mayor. Ya no funciona la sala Fósforo, creo. Fósforo. Ya no la hemos visto anunciada. El otro lugar donde frecuentemente exhibían películas valiosas seleccionadas era donde está el Tlaloc actualmente. En el Museo de Antropología. Sí. Tiene una sala y un auditorio. Otra sala selectiva era la que se echó a andar en la PENI ya cuando no fue penitenciaría. En el Archivo General de la Nación. ¿En Lecumberri? Sí. Palacio Negro. Ahí era muy buen cine, pero igual la antropología no es que no era una sala propiamente. No. Sino en la entrada adaptaron unas sillitas y órale. Igual la Fósforo, no lo sé, debía haber tenido 50 personas, cupo. Había bancas de madera. Sí. Igual Lecumberri era una sala, pues, hechiza. Debe haber sido como un comedor o algo así que nada más medio adaptaron. No, porque estaba a la entrada principal. Era un salón de actos. Sí, en la antropología era la entrada. Fósforo era pequeña. Una sala de cine bien hecha. Y Lecumberri también era un cine club, lo que ahora podríamos decir. Sala de arte. Les llamó a la triste cuando por la noche exhibía películas prohibidísimas y ahí andaba uno buscando función de medianoche. Ahí en la calle de misa, ¿te acuerdas? Había varios. Él abrió la primera, no, la primera no estaba en misa, estaba en la casa de su mamá, en el estacionamiento de la casa de su mamá. Pero la que más tuvo éxito fue una donde llegaba uno en la noche y se sentaba y le acercaban una bebida. La del Hotel Plaza. El Hotel Plaza. No, esa fue muy posterior. La Chaplin. La Chaplin estaba en Reforma. Ajá. Y este... Ay, no sé si es Nonalco o Manuel González. ¿Por ahí? Por ahí estaba. Y había dos en el periférico sur. Por allá por... Él fue el que se atrevió a presentar Calígula. Pero esa la presentó en el Plaza. Y luego vino otra película que causó furor entre noctámbulos curiosos. Emanuel. Pero esa se presentaba en cines de corrida normal. Esa ya era la de él. Ajá. Bueno. Y se presentaba a las doce de la noche. Por ahí más o menos las cosas. Además, acuérdate que la que más conmoción causó fue una que cuando salieron los chavos se presentó... Las Américas. Lo que eran Las Américas. El cine de Las Américas. Y salieron los chavos tan excitados, tan conmovidos que voltearon un tranvía. Pero esa fue por la exhibición de la primera película de Elvis Presley, proyectada en cines de la capital. Esas eran... Están mencionando salas más o menos pequeñas y con selecciones muy específicas. Pero estas grandes cadenas de cines también terminaron con otras que eran muy hermosas. Yo extraño mucho el Cine Bella Época, por ejemplo. Que bueno, está muy bien. Ahora es una gran librería, muy bonita y muy iluminada. Pero me encantaba cuando una niña llegara al Cine Bella Época. Porque ya desde entonces era como llegar a otros años toda la... Y también ya posterior el Cine Hipódromo. Que se perdió como cine. Luego lo rescataron como teatro. Y ahorita están otra vez haciendo quién sabe qué hay. Pero ya no es ni cine. Ni teatro. Los teatros redondos. ¿El cual todavía existe? Las Siqueiros. Sí. Poliforum Siqueiros. Que es el metado espacio múltiple. Pero también detrás del Auditorio Nacional El Granero también tiene ese estilo. Ah, sí, es cierto. Y está vigente. Sí, ese sí tiene obras permanentemente. Ahí, ¿se acuerdan que presentaban una obra de teatro en el baño? ¿Así se llamaba? Sí. Ah, en el baño. Sí. Sí, yo entendí que la presentaban en el baño. Sí, se presentaban en el baño. En el baño. Entrabas tú al baño y ahí se representaba. ¿Qué tal? Hace poco de eso. Eso no hace mucho. Sí, tendrá dos, tres años. No, no, no. Tiene unos diez, por lo menos. No puede ser. ¿Qué pasa? El tiempo cuando uno se divierte. Pasa rapidísimo. Sí fue muy famosa. Que lo que nos preguntábamos es si estaba limpio. Sí. El teatro. Libre de olores. No, ponían de sobrantes. Sí, tampoco. Pero se acabaron las grandes, monstruosas salas de exhibición cinematográficas. Hicieron cinco o cuatro. E iguales. Tú entras a un cine ahora y... Todo es igual. Todo es perfectamente el mismo color. No sabes dónde estás hasta que no sales. Y eso a veces. El rescatado es el Versalles. Entonces, pues no, no está rescatado. ¿No? Ahora presentan otro tipo de eventos. Y otro cine que también se perdió es ese que estaba en esa esquina de Shola. ¿El que era el cine de Disney o el que llamaban el castillo de... El castillo de... El castillo de... Continental. Continental. Es que ese ya en los últimos años era un cochinero. ¿Sí? Sí, era. Llevar a los niños era llevarlos con tapabocas. Ah. No, 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 no. Además tenía una... Tenía una rampa. Nosotros éramos clientes. Además. Era muy divertido. Sí, era muy divertido. La pantalla estaba en lugar céntrico. Sí, estaba muy sucia. No, 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 no. Todos los cines eran así. Nosotros íbamos a uno. Ay, porque era el único donde nos dejaban entrar. Y te acuerdas, Jalisco. Ah, sí, el cine Jalisco. Y era Piojito, lo que llamamos Piojito. No, pero ahí está, es un monumento. El edificio es un monumento. Pero no le hacen nada. El México era un monumento. Había cines aquí. El Real Cinema, el Palacio Chino. Les llamaban cine Piojito. Ajá. Donde veías las ratas. Entre tus pies. Levantabas los pies. El Roma. El Roma. O se te quedaban los pies pegados cuando caminabas por el pasillo. El Piso.